... Señoras y señores, luego de mucho tiempo, se daba la presentación nuevamente de la selección uruguaya en esta fecha FIFA, con dos partidos, los dos ante Puerto Rico, primero en el Estadio Centenario y luego el próximo martes, en el Estadio Luis Francini, el sorteo, el intercambio de banderines entre campitanas y llegaría el fútbol y el primer tanto, un muy buen cestro, un muy buena rosca de Carol Bermúdez para que Pizarro anticipara al arquero y pusiera el 1 a 0, cuando recién empezaba el partido a los 5, pero Uruguay quería más y tendría más, daba sus ventajas el fondo boricua y no perdona, en carrera en velocidades imparable Belén Aquino, para poner el segundo tanto de las elestes, el primero de su cuenta personal, y digo el primero porque al ratito, a los 31, habría uno más. Uruguay que van a dar 2 a 0, que dominaba no solamente en el marcador, sino en el trámite y esto es una gran jugada colectiva, pasa en profundidad, Pizarro, en vez de seguir ella la jugada, levanta la cabeza, ve a su compañera Aquino, que remata notable, con cara interna de su zapato zurdo, para vencer el arco de Cristina Roque y para poner el 3 a 0, y esto es, no un gol, es un golazo, otra vez la gran Carol Bermúdez, haciendo magia desde su pie derecho, para hacerle honor a ese penal con barrera, y para poner el 4 a 0 el póker, cuando ni siquiera había terminado el primer tiempo, y una de las pocas de las dos chances claras que tuvo la selección visitante, el desborde y el gol en contra de Farías, las pocas jugadas donde Puerto Rico pudo hacer diferencia en ofensiva, el centro de Muertertis, y el tanto en contra de Farías, pero había tiempo para uno más, ¡golazo! Stephanie Suárez, el quinto y decisivo, Uruguay ganó el primero de los dos capítulos de la Copa Banco Seguros del Estado, Uruguay 5, Puerto Rico 1.